Nunca nadie te amará jamás Esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no te siento mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Qué trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me puede igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Si parece presunción, perdón Simplemente yo me pase en lo que veo Ya te di un millón de besos y viaje en tu piel Ya estás en él tus gestos al derecho y al revés Pero no me interpreto mal Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Es que hay en nosotros dos Una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Qué trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad No me refiero a mi derecho de antigüedad